El libro de los Salmos Salmo 1 Versión Biblia Kadosh Israelita Mesiánica Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores ni se ha sentado con los escarnecedores Su delicia está en la Torah de Yahweh en su Torah medita día y noche Es como árbol plantado junto a corrientes de agua Da su fruto en temporada Sus hojas nunca marchitan Todo lo que hace prospera No así el perverso No así Es como paja que arrebata el viento y dispersa en la faz del mundo Por esta razón el perverso no se levantará en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Yahweh conoce el camino de los justos Pero el camino de los perversos perecerá A continuación les dejamos con unos momentos de música instrumental para que pueda meditar sobre este Salmo y también orar al Señor Salom, Salom Salom, Salom Salom, Salom Salom, Salom Salom, Salom Salom, Salom Salom Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video